En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 15 de octubre de 2010. Autoridades de la Subprocuraduría General de Justicia de la región lagunera informaron que en este año existe el reporte de 2.030 denuncias por robo de automóviles. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informó que la producción nacional de trucha registró un crecimiento anual del 8%, con lo cual se contabilizan más de 5.000 toneladas, con un valor de más de 218 millones de pesos. Según fuentes cercanas a su familia, el abogado y ex senador de Diego Fernández de Ceballos, quien permanece secuestrado desde el 14 de mayo pasado, será liberado por sus plagiarios en los primeros días de noviembre. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad declaró en Líbano que Occidente les ha engañado relacionando la energía nuclear con la bomba atómica para prohibir a su país que desarrolle su programa nuclear. De acuerdo con un informe del gobierno sobre la esperanza de vida de ese sector de la población, los hispanos en Estados Unidos viven dos años más que los blancos y siete años más que los negros. El primer ministro ruso, Vladimir Putin, anunció el acuerdo alcanzado con el patrón de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, para la celebración de un gran premio en el balneario de Sochi a partir del 2014. Más de 13 mil personas asistieron al Palacio de los Deportes para vibrar con el talento de la banda originaria de Montreal, Arcade Fire, agrupación que dijo considerar a México como una tierra prometida. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayelio Lagues y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.